Pues muy buenas tardes a todos chicos, soy TraxumSed, bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo informativo de Crusade... Buenas tardes chicos, soy TraxumSed, bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Victoria 3. Segundo diario de desarrollo, hoy nos van a hablar de las capacidades. Básicamente es la unidad, o van a ser los parámetros que vamos a tener en cuenta para gestionar nuestro país, porque no existe el mana en este juego. Si alguien tenía dudas de que iba a haber mana en algún juego de Paradox, pues no, ya no va a haber mana en los juegos de Paradox. Pues probablemente lo despidamos para siempre, y el único juego que conserve el mana sea el EU4 probablemente. Así que eso, ya no va a haber mana. ¿Qué son las capacidades? Por así decirlo, pues eso, son unidades de medida que tienen en cuenta nuestros países, o los países en Victoria 3, para gestionar distintos apartados. En general, para hacernos una idea de qué son nuestras capacidades, podemos pensar, por ejemplo, en la capacidad administrativa de Stellaris. Y este es uno de los puntos en los que creo que se nota que el juego lo está haciendo el equipo de desarrollo que ha hecho Stellaris, en el sentido de que vamos a ver varias cosas en común con el juego, ¿no? No existe el mana, por tanto, en Victoria 3, así que este diario de desarrollo es sobre las monedas del juego. Queremos aclarar qué hay en este juego. No hay mana en el juego, con esto queremos decir que los recursos en Victoria 3 se alzan y son gastados de modos definitivos, de formas definitivas, que son partes de la simulación, y no son un concepto abstracto ni una idea vaga. Hay algún grado de abstracción, ya que todos los juegos tienen cierto grado de abstracción, pero queremos tener en claro que las monedas están claramente ancladas con las mecánicas y no son arbitrarias. Bueno, esto sobre el papel queda muy bien, pero habrá que verlo, ¿no? Todo en acción, las cosas como son. Bueno, ¿qué son estas capacidades exactamente? Llamar las monedas no es algo exacto, las capacidades no son un recurso que se acumule, sino que es algo que constantemente se está generando y se está usando constantemente, ¿no? Como funcionaba la capacidad administrativa en Stellaris. Y queremos tener nuestro, básicamente, nuestro uso. No queremos que supere a lo que se está generando, ¿no? De una capacidad. Cada capacidad representa un área específica de la habilidad de nuestra nación de gobernar y solo va a importar en todo lo relacionado con ese área. Como os he mencionado, las capacidades no se acumulan, así que la generación en exceso no se acumula, pero tiene un efecto en las capacidades cuando es positiva o si excede la negatividad. En fin, vamos, que tenemos que tener las capacidades, intentar que las capacidades siempre sean más grandes que el uso que le estamos dando a la misma, ¿no? Una capacidad que se me ocurre también, para los que no hayáis jugado mucho Stellaris, es la capacidad de gobierno en EU4. Es más o menos natural, ¿vale? Tiene sus cosas. Pero no hay como un limitador gordo. Si te pasas de capacidad de gobierno, no es como... El juego no te limita de expandirte capacidad de gobierno, pero si te pasas de capacidad de gobierno, pues tienes problemas. Ciertos problemas, ¿no? En fin, la primera de todas es la burocracia. La burocracia representa la habilidad de una nación para gobernar, invertir y recolectar impuestos de su territorio. Se produce con los edificios de administración de gobierno y en los cuales se van a emplear a los burocratas. Interesante esto, ¿vale? Los edificios de administración de gobierno en sí, chicos, no nos producen más burocracia, ¿vale? Los trabajos que habilitan estos edificios se que nos producen burocracia. Si tú tienes un edificio de gobierno y no hay trabajadores en ese edificio de gobierno, no nos van a dar burocracia. Necesitamos que haya gente trabajando ahí. Y esto es bastante importante, ¿eh? Esto va a ser bastante clave en este juego. Todos los estados incorporados de una nación utilizan una cantidad base de burocracia que incrementa con la capacidad, con el tamaño de la población. Y se va a incrementar más por cada institución, por ejemplo, educación o la policía, que un país haya desbloqueado. Sobre todo, el propósito de la burocracia es asegurarse de que hay un coste para gobernar, tasar y proveer a tu población, ¿no? Por ejemplo, administrar China no debería ser gratuito. Esto nos lo dieron como ejemplo, que tener un buen grado de administración en China debería ser prácticamente imposible en una partida, en plan, va a ser un desafío muy grande tener mucha administración en China. Entonces va a ser interesante jugar con eso, ¿no? Bueno, estamos viendo en esta imagen la burocracia sueca, que está un poco sobretrabajada, quiere decir, y el país se centraría, se beneficiaría un poco de algún edificio de administración, ¿no? Vemos en este caso que la burocracia es negativa en Suecia. Estamos viendo en este caso, ¿no? Tiene un equilibrio de menos 53, y hay un déficit burocrático, lo cual nos hace perder un 21,4% de impuestos. Nuestra generación de burocracia es de 250, 100 del gobierno base y 150 de una administración del gobierno en Esbelan. En cambio, perdemos 303 de burocracia debido a que tenemos 5 estados incorporados que nos pierden 50 y por población perdemos 101. Por imperio a la ley, tenemos menos 27 y por la educación, menos 83. O sea, que cuanto más queramos educar, por ejemplo, a nuestro país, pues más caro va a ser a nivel burocrático, ¿no? O sea, que esto es un cambio interesante viniendo de Victoria 2, las cosas como son, en el sentido de que es como más natural, mucho más natural que Victoria 2, pero tenemos como esa limitación presente y vamos a tener que aprender a jugar con ella, así que veremos qué tal, ¿no? La segunda capacidad, chicos, es la autoridad. Esto representa el poder personal del cabeza de Estado y nuestra posibilidad de desbloquear decretos en nuestro país. Se genera a partir de las leyes, generalmente, las mayores, las leyes más represivas y autoritarias en el país generarán más autoridad y utilizarán una variedad de acciones como implementar decretos en distintos estados o interactuar con distintos grupos de interés y promover o prohibir ciertos tipos de bienes de consumo. Recordad que las poblaciones en este juego pueden fascinarse con un bien de consumo. Esto es decir, por ejemplo, que tu población de andaluces... Bueno, yo qué sé, tú... Venga, vamos a decirlo, vamos, te perdidos al río. Tu población de andaluces se puede volver loca con el café, por ejemplo, ¿no? Se puede fascinar con el café y que aumente el consumo de café en tus provincias de andaluces, ¿no? Sobre todo, el propósito de la autoridad es crear un intercambio interesante entre sociedades más y menos autoritarias, cambiando la distribución del poder, alejándole las poblaciones a las manos de los gobernantes. Es tu habilidad de gobernar cuando un decreto está incrementado y viceversa. Básicamente es un medidor del impacto que tienen tus medidas políticas sobre la población, ¿no? Por lo que estoy viendo. Y sobre todo si son más o menos autoritarias. Seguimos con Suecia. Dice que aquí el rey de Suecia tiene más autoridad a su disposición de la que está actualmente utilizando y esto acelera un poco el ratio al que las leyes pueden ser implementadas. Interesante eso, ¿no? Como todo esto se va intercalando un poco o va encajando con distintas mecánicas que tenemos en el juego. En este caso, cuanta más autoridad extra tengamos, más rápido se aprueban las leyes. Interesante. Estamos viendo eso, que hay un exceso del 30% de autoridad ya que la generación es más alta que el uso, lo cual nos da un 7,5% de ratio de aprobación de leyes más rápido. Generamos tanta autoridad debido a un valor base, la oligarquía, que entiendo que es el tipo de gobierno que tenemos, supremacía nacional, entiendo que es un rasgo del gobierno, libertad de conciencia, también nos está dando, derecho de reunión y finalmente de los rasgos del gobernante, ¿no? Que es un operador político experimentado. En cambio, los costes de esta autoridad son estamos recolectando impuestos en el licor, nos baja esa autoridad, y mantenimiento de vías, ¿no? En este caso de caminos, en Esbeland y Cotland, nos está bajando esta autoridad, por lo que sea, ¿no? La tercera capacidad es la influencia, chicos, que representa la habilidad de un país de asegurar la diplomacia y estar en la esfera mundial, ¿no? Estar en el teatro, en la política internacional. Se genera primariamente de nuestro rango, es decir, que las grandes potencias tienen más influencia que las primeras potencias y esas van a tener más influencia que las potencias secundarias. Y se utiliza para apoyar acciones diplomáticas que estén en marcha y pactos, como mejorar relaciones, alianzas, acuerdos comerciales, vasellos y más. Sobre todo, el propósito de la influencia es forzar a los jugadores a tomar decisiones sobre con cuántos países extranjeros y con cuáles quieren hacer relaciones diplomáticas. En este caso, seguimos viendo a Suecia, que tiene muchas relaciones sin utilizar y que ciertamente se puede permitir tener más pactos diplomáticos. En este caso, tenemos un extra de 530 de influencia diplomática. De influencia, vamos a decirlo así. Genera un 100% de exceso de influencia, lo cual le da una decadencia, chicos, interesante esto, de la amenaza, que será un poco, entiendo, la expansión agresiva o el peligro que puede suponer sobre otros países. Esta influencia la generamos un 100 de base de tener nuestro país, 500 extra de ser una potencia menor, o sea que las potencias principales y las grandes potencias van a generar una barbaridad, entiendo. 200 extra de un rasgo de nuestro gobernante que es ambicioso y un 10% de, gracias a que los terratenientes nos están dando su rasgo, que es relaciones familiares, ¿no? Un 10% extra. En cambio, estamos perdiendo 350 de influencia debido a lo siguiente, Noruega, estamos en unión personal con ellos, nos pierde 50, interesante, es muy poquito, versus Prusia, que nos está gastando 300 por querer mejorar las relaciones con ellos. De aquí entiendo que el hecho de mejorar relaciones en Victoria 3 es algo paulatino tras dar un clic, ¿vale? No es como en Victoria 2 que tenemos que ir yendo a una pestaña y básicamente spamear varias veces el mejorar relaciones. Aquí parece que va a ser algo más estilo U4, ¿no? Mandas a un diplomático a subir relaciones y mola. Bueno, no es nada que nos supiéramos, chicos, en el día de hoy, pero tenemos acceso a varias imágenes que nos detallan un poco cómo funciona todo esto y me parece un poco loco, o sea, en general me parecen todo grandes mejoras, sobre todo en cuanto a la burocracia, me parece un cambio súper clave para el juego y que lo va a hacer mucho más interesante. La autoridad va a ser algo interesante con lo que está jugando para probar leyes y tener en cuenta ciertos elementos y me parece un poco loco lo en la influencia, sinceramente. Realmente es una forma de limitar un poco la expansión diplomática en el juego que ya sabéis que va a tener mucho peso y por eso yo creo que se justifica que las grandes potencias y las potencias principales vayan a tener tantísima influencia porque van a tener que jugar muchísimo con la diplomacia y es algo que se hacía en el Victoria 2 y de este modo es como más natural, más... se integra mejor en el juego, entonces, mola. La verdad que mola, no tengo ninguna pega, nada de lo presentado hoy, pinta genial y tengo ganas de jugar con ello, ¿no? Sobre todo me mola ver cómo se integran ciertas características en el gobierno como los rasgos de nuestro gobernante, distintas leyes, las reformas de gobierno o cosas como la integración de los grupos intereses en el gobierno, eso mola bastante. Entonces, muy contento con estos cambios, chicos, pinta de que es una mejora directa sobre lo que teníamos en Victoria 2 y poco que decir al respecto, chicos, espero que os llame la atención a vosotros también y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chau, chau!